¡Vámonos a ocho episodios en la categoría Súper, 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 Pluma! Josué Chino Beraza, 20 victorias enfrentando a Eduardo El Sugar Núñez, que ha triunfado en 18 ocasiones. ¡Buenos amados amigos del TUTVN! Vivimos tu pasión de promociones del pueblo en el municipio de Ciudad Juárez. Juárez Independiente presenta a usted esta gran pelea. Estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En la categoría de peso Súper, Pluma. Pelarán a ocho runs. En la esquina roja, con un record de 20 pelas ganadas, nueve perdidas, dos empates y 14 victorias por la vía del knockout. De Metepec, Estado de México. ¡Josué Chino Beraza! En la esquina jueza, esquina azul, su rival para este encuentro representa a usted con un record de 18 pelas ganadas, una perdida. Y las 18 victorias por la vía del knockout de los mochis Sinaloa, Eduardo Sugar Núñez. Así es que ya habló la voz de los sábados de Vox, mi querido Edgar Alejandre. Y es turno de que lo haga el hombre que imparte justicia, el señor Terrazas. Esta es la foto oficial. Y ahí observamos con el Sugar Núñez a don Manuel El Cochul Montiel, un hombre que emana historia en el pugilato rentado. Sí, gran entrenador. Papá de Fernando Montiel. Y de todos los cochules que hay en los mochis. Enamorados, esa familia enamorada del boxeo, sin duda alguna, cuidadores de sus pugilistas, los tratan muy bien. Es todo un ejemplo esta familia de buen trato para sus pugilistas allá en los mochis Sinaloa. Saludos a los mochis Sinaloa, por supuesto, con mucho cariño. Manuel, Pedro, Eduardo, los hijos de don Manuel. Así es que señoras y señores, trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Desde Ciudad Juárez, territorio Quicle, aparece nada más y nada menos que el Sugar contra el chino Beraza. Identificamos Beraza del lado derecho de su televisor. Mientras tanto, el Sugar es el hombre que usted ahorita observa del lado derecho de su aparato receptor. Ojo ahí, el Sugar es un tipo con 18 victorias y las 18 por la vía del knockout, Ricardo. Sí, es un hombre que pega fuerte. Esta pelea seguramente será de knockout. Ambos son boxeadores que dan fuerte con ambas manos. El chino Beraza de Metepec, Estado de México. Ambos traen calzoncillo negro con franjas blancas. Vemos a Eduardo el Sugar Núñez que debe hacerle honor a este apodo. El Sugar como Sugar Ray Robinson o como Sugar Ray Leonard. Vaya que la tiene difícil. Efectivamente, la quinta pelea ya del Sugar en este año viene de ganarle a Rafael Hernández, a Jesús Arevo, a Lojón Jiménez y a Cecilio Santos. Y ahora observen cómo intentaba ahí con la izquierda en figura curva. Y ahora castigando en recto a la parte media. Luego con el gancho, señoras y señores. Ese gancho sí conectó al hombre de Metepec una vez más hacia la zona blanda del cuerpo. Este tipo es poderosísimo, Robert. Sí, no, mira, la verdad es que los dos están agazapados. Me dio la impresión que eran dos escorpiones a punto de picarse ahí por la forma en la que estaban tan agresivos. Le agrego otro Sugar muy famoso de los que ya comentó Ricardo. Ultimidio Sugar Ramos. Ah, claro que sí. También le agregamos al Sugar Daddy. Y vámonos, señoras y señores. Porque aparece. Así hay muchos de nuestros televidentes que andan de Sugar Daddy con las chavitas. Y eso es bueno. Mientras tanto, en el epicentro del campo de batalla. ¿Qué es lo que sucede? A la parte alta y luego a la parte media. Buscando una vez más este hombre de Metepec. Me refiero al chino Veraza. En el epicentro de este ring de 6x6. Ring profesional es el tamaño idóneo e ideal. Lanza ahí la izquierda. El Sugar es rápido, es poderoso y además es un boxeador muy certero, finito. Sí, pega fuerte. Aquí lo vemos que se va con todo hacia el frente. Es un hombre que le gusta la pelea en el terreno corto. Y también a Josué, el chino Veraza, nada más le pican tantito y también responde. Sí, sí, sí. Es una pelea que luce pareja en este momento. Recordar que el del Estado de México tiene 20 victorias, 9 derrotas y 2 empates. Ha noqueado en 14 de esas 20 victorias. Y tiene que llegar el que imparte justicia. Separar los 10 segundos para que se nos vaya este primer episodio de la pelea pactada en pesos. Superpluma a 8 rounds. Se mete como matador de toros. Y ahora termina minuto a minuto de descanso. Pues terminó un primer episodio aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Real minuto de descanso. Ahí vemos al señor Manuel Montiel dándole indicaciones con su hijo Eduardo. Son quienes están al frente en el gimnasio. Ahí en los mochis de Sinaloa, Cochulgin, han tenido varios campeones. Y aquí recibiendo instrucciones cuando vemos la repetición de un primer asalto. Donde trataron de buscar la distancia ambos boxeadores, tanto el chino, quería entrar pero no se acomodaba bien. Mientras que Núñez también lo medía con la izquierda. Núñez un hombre que pega durísimo, lo marca su palmarés. Y esta es la esquina donde vemos al Sugar que se ve, no se ve agitado, se ve tranquilo. No, no, no. Buena preparación. Te digo que viene de una familia que prevé ese tipo de cuestiones. Y vengan los cinco segundos rigurosos que pide Darwin, señoras y señores. El segundo episodio es en la voz de Roberto Sosa Calderón. ¿Cómo quedó tu tarjeta, hermano? El primer round lo ganó el muchacho de negro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Los dos están en negro, Robert. Bueno, lo ganó Sugar Núñez. El de negro con blanco. El de negro con blanco, muchacho de mochis. Por ligero margen los dos empezaron muy bien el combate lanzándose muchos golpes como lo están haciendo ahora. Bien agazapados, bien metidos detrás de su guardia, tratando de sorprender a su adversario. Aquí, por ejemplo, el Sugar aprovecha cuando Josué, el chino de laza, va hacia atrás. Buenas cartas credenciales nos presentan los dos peleadores, Ricardo. Uno con 20 peleas profesionales ganadas y el otro con 18 y con muy pocos pleitos perdidos. Sí, son boxeadores de estilo fajador, les gusta intercambiar golpes, pero el que va hacia adelante es Eduardo Sugar Núñez, nacido en los Mochi, Sinaloa. El hombre de calzoncillo negro con franjas blancas a los lados. Un hombre que pega durísimo. Opa, está presionando y está conectando cada vez más y mejor a Josué, el chino de laza. Le clavó un ganchazazazo de mano izquierda que yo no sé cómo no se dobló el chino de laza. Se lo dio con toda la fuerza a la zona hepática y aguantó el golpe. Mira, otra vez lo volvió a castigar en la misma zona. Los dos están castigando fuerte con la mano elegante del boxeo que es la mano izquierda. Los dos entrando ahí al terreno corto, clavan de hecho cabeza con cabeza y el momento de lanzar los golpes lo hacen de una buena manufactura. Por eso es que el daño siempre es terrible cuando conectan esos golpes cortitos a la zona hepática, a la zona del plexus. O en las combinaciones como estamos observando ahora que Eduardo Núñez primero con doble mano izquierda y luego rematando con mano derecha, castiga a su adversario. No deja de contestar el chino de laza. Casi, casi hay paridad de golpes, pero me parece que la contundencia, el paso para adelante que da Sugar Núñez está dándole cierta ventaja en este momento del combate, Leo. Efectivamente, y hablando de la zona de Sinaloa que hemos mencionado, aparte del cochulito Montel, campeones mundiales, hubo Fidel Cázares, la zorrita Soto, el mismo Julio César Chávez Jr., Robert. Bueno, y el traveso Arce, por supuesto, de los campeones de aquella región boxística de nuestro país, todos con categoría, con excelencia, con amor, el boxeo, lo agarró en la punta de la barba, lo agarró con un gancho cortito en la punta de la barba y lo mandó a la zona, está lastimado. Se levantó, seis, dice el señor Terrazas, siete, ocho, creo que no se va, nueve, no, se acabó la pelea. Ah, sensacional lo que acabamos de observar por parte de este hombre poderoso, Eduardo el Sugar Núñez, ya 19 victorias y todas han sido por la vía de la anestesia pura, por la vía corta, tremendo derechazo directamente al botón, Ricardo. Pega durísimo este Eduardo Sugar Núñez, era cuestión de tiempo, lo dijimos desde el inicio, yo pensé que el chino Veraza iba a poner un poco más de oposición, pero vaya fortaleza y vaya pegada Trinito Tolueno, dijera el doctor Algonzo Morales, de este Eduardo Sugar Núñez, que se vio imponente, ahí bajo la dirección de don Manuel Montiel, Eduardo Montiel, que están siempre atentos a la preparación de este peleador que tiene un gran porcentaje en knockouts, de las 18 peleas, iba a 18 knockouts, esta es la número 19, y las 19 las ha ganado por knockouts. Tal y como lo hiciera Edgar Valero, el venezolano, hace algunos años que terminó de fea manera su carrera, vamos a revivir la gloria del pasado, este es lo que pasó en el segundo, y vean la derecha, ¡Poderosísima Ricardo! Sí, efectivamente, aquí está la repetición, cae desmadejado, le contó, pero ni contándole 20 se iba a levantar el chino Veraza. Así es que ahí observamos al cochul mayor, mi Robert. Sí, le dio en cortito, en cortito y con toda la fuerza. Y la atención médica, como siempre, siempre, siempre atentos a lo que sucede con los boxeadores de Alarida, querido hermano. Sí, efectivamente. Aquí lo están observando al chino, en un momento vamos a escuchar el anuncio oficial, hay nada más decir que está todavía el doctor auscultando a Josué Veraza, le checa las pupilas y todo lo que se ha requerido como un protocolo mínimo de seguridad para que el boxeador esté bien. Ahí está, ya reaccionando bien el boxeador Veraza. ¡Listos! ¡Adelante Edgar! Gracias Roberto, damas y caballeros, amores y amigos de TUDN, vivimos tu pasión de yo ser el resultado oficial de este gran encuentro, el vencedor de esta pelea por knockout efectivo. A los dos minutos con 33 segundos del segundo round, de los Mochi Sinaloa, Eduardo Sugar Muñez. El ganador y tremendo paso de este muchacho, un peso, Walter, Edgar, el sugar, Muñez. Y nosotros continuamos con toda la pasión en TUDN, estos son los sábados, sabadaba de box. Queridos amigos de TUDN, estamos terminando la función boxística desde Ciudad Juárez, Chihuahua, que estuvo formidable sin duda alguna. Efectivamente Diana, la bonita Fernández, se le complicó ante Esmeralda, la joya, Moreno, que estuvo brava, pero finalmente la velocidad y el buen boxeo de la Juarencia la sacó adelante. Y Manuel Gallegos, vaya que sufrió para vencer al Dorado Reyes. Efectivamente, Juventud contra Experiencia, una pelea bastante, pero bastante cerrada, así fue como la vimos nosotros en esta mesa de transmisión. Y qué me dicen del joven Maravilla, que la verdad va paso a paso, suave, suavecito, sin prisa alguna, por una oportunidad por título mundial, Roberto. Sí, le echaron a un boxador japonés, Sirotsubu Yamamoto, ese muchacho Brian Flores ganó, sigue invicto, y además levantando la mano para una posible pelea de campeonato del mundo. Pero por supuesto que antes de terminar el año, a través de sábados de box, le tenemos a usted un banquete boxístico que no se puede perder. Por ejemplo, la próxima semana nos vamos a Ciudad Victoria, Tamaulipas, ahí estará Chihuahua Rodríguez, estará también Rocky Hernández en su reaparición. Y luego, Ricardo, la pelea de Mastodontes. Veremos a Andy Ruiz, que tiene que volver a salir adelante ante Joshua, ¿eh? Sí, la verdad es que la tiene difícil, yo ya quité su póster, pero voy a poner el de Lupita Martínez, porque enfrentará a Deben y Valderas. Esto sucederá el 14 de diciembre, pelea de título mundial de mujeres desde Tulum, así es que Sol, Arena, Mar, y llega el boxeo, Roberto. Sí, señor, y por lo pronto, muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. ¡Feliz domingo! ¡El clásico 1-2 a Castillo! ¡Le guámonos! ¡Le mete a la izquierda! ¡9-9-1! ¡Y atención ahí! ¡El super líder!